¿Te olvidaste que éramos patas? Buenas gente, ¿qué tal? Jorge Luna y Ricardo Mendoza de Hablando Huevadas logran lo imposible y logran juntar a Gerardo y a Da Fonseca de The Barrio. Ustedes hubieran sido la competencia perfecta, pero bueno, ya sabemos lo que pasó, la cagaron. ¿Yo? ¿La cagó él? ¿Quién viene a cagarla acá, compadre? ¿Por qué se les habló por eso? ¿Tú qué? ¿Por qué? ¿Que te fustes con tu causa a llorar ahí? ¿Y tú que sales ahí con tu silla gay, me hará tu música triste? ¿Qué es eso, compadre? Recordemos que Gerardo y Da Fonseca estuvieron peleados por casi 10 años y en todas las entrevistas que los preguntaban se mandaban en directas mencionando que jamás se amistaría. ¿Quieren trabajar o no quieren trabajar? Aguanta, aguanta, yo hago todo. ¿Quieren trabajar o no? Sí, pero este que se olvida, pedo. ¿Qué me olvido, compadre? ¿Y si ves por lo mismo? ¿De qué? ¿Te olvidas, pedo? ¿De qué? ¿Te olvidaste que éramos patas? Sin embargo, muchos fans están bastante emocionados con la reconciliación de los ex de barrio e incluso Gerardo y Da Fonseca ya se siguen en Instagram. Pero dime tú qué opinas sobre esta reconciliación. ¿Pensaste que algún día se reconciliaría? No olvides suscribirte y dejar un like.